Los dos cremositos, aquellos que siempre la pisan, no nos la pueden hacer porque nunca nos va a meter. Con que se te ha parado uno en el centro, terminamos con su ofensiva. ¿Qué opinas, David? Ahora, va David al arco, todo puede pasar, güey. Vamos a ganar, vamos a ganar.